Hola, hola, hola chicos, chicas, bienvenidos un día más a mi canal Boxing by Cielo Fit. Estoy aquí bien contenta, voy manejando rumbo a mi estudio y estoy haciendo este video porque ya no había hecho videos. Tengo dos semanas que no he hecho videos, sin embargo, esta mañana cuando estaba entrenando, dando mi clase, recibí tres llamadas de tres alumnas mías, las cuales yo amo, yo adoro, ya tienen varios años, más de seis años conmigo. Sin embargo, una me pregunta, me dice, Cielo, extraño tus videos porque ya no has hecho videos. La otra me dice, Cielo, extraño mis clases. Y la otra, la conversación que está manejando es el estrés. Entonces, mira lo que yo te traigo esta tarde. Para ti que estás en casita, o tal vez más manejando, o tal vez estás en ese estrés como estaba mi amiga, compañera, conocida, que me llamó esta mañana. En esta tarde yo te quiero inspirar, te quiero inspirar con este video. Conectar contigo desde la esencia del amor, conectar contigo. Yo no sé qué conversación estés manejando hoy tú, dama, que estás ahí en casita. La conversación que estés manejando, recuerda que el universo es perfecto. Papá Dios hizo todo perfecto. ¿Y sabes algo? Nosotros venimos de ahí, de la perfección, de la creación de Dios. Dios, en esta tarde te inspiro a que te levantes, que te muevas de zona cómoda, que todos alguna vez en la vida pasamos por algo. En esta tarde te inspiro a que te muevas, a que vayas, a que logres tus metas, a que logres tus sueños. Dios, que tus sueños no dependen de nadie, tus sueños dependen de ti. Y si tú tienes en tu corazón ese sueño ardiente, y si ese sueño ardiente Dios lo puso, lo vas a lograr. Porque no hay cosa que Él no cumpla. En esta tarde, caballeros, si este video es para ti, te inspiro a que te levantes. Levantes, eres único. Levántate, ve por tus metas, ve por tus sueños. Yo estoy muy contenta, ahorita voy para mi estudio. Hoy es mi segunda clase que voy a dar en este día. A mí me encanta, me apasiona el ejercicio. Me apasiona tener una vida saludable, porque yo me amo. Y en esta tarde yo te digo a ti, que estás escuchando, que estás aquí en mi canal, que te ames. Que te ames. Que siempre, donde quiera que estés, siempre tú eres el único. Tú eres la única. Ya casi llego a mi estudio. Voy aquí con mi pequeñita Molly, mi hermosa ternurita. Hola, mi amor. Hola. La amo, es mi hija, la pequeñita. Mi hija, la mayor, ahorita no puede salir, está en casita. Bueno, continúo contigo. Me encanta conectar contigo desde la esencia del amor. Que a través de que estamos en una pantalla, yo estoy acá, tú estás acá, todo es perfecto. Te inspiro a que te lances, que te muevas de esa zona cómoda donde has estado. Si te gustó el mensaje, comparte y dale like a mi canal. Bendiciones. Te amo. Llévate esta tarde esto. Eres única. Eres único. Inalcanzable. Creación de Dios. Y lo que él creó, lo creó perfecto.